Dale, al fin vamos a poder disfrutar de la riqueza de José y nada nos va a detener Y ahora solamente somos tú y yo mi amor ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No sé Voy a verificar Sí, pero si hay alguien, tú tendrás que venir a ayudarme Estoy bien ¿Hay alguien ahí? Matías, si esto es una gorma, no es gracioso ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Es que, ¿qué es lo que quieres? Por favor, abra, no entendemos qué está pasando Yo soy José, el hombre que intentaron... ¿Creyeron que no me iban a enterar de lo que hicieron? ¡Los escuché! ¡Hablando cómo me iban a envenenar! ¿Estás seguro que esto va a funcionar? No te preocupes Mira, estuve investigando y esta es la poción más indetectable Intectable Tómala Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que nos descubran José no puede sospechar de nosotros Somos sus seres más queridos Además, cuando muera, todas sus fortunas eran esto Ay, hoy es el día que tanto estábamos esperando Doctor ¿Qué tal, señor José? ¿En qué puedo ayudarle? Necesito su ayuda para fingir mi muerte ¿Perdón? Mi esposa y mi mejor amigo me quieren muerto Para quedarse con mi fortuna Y no confío en ellos Entiendo, pero... ¿Estás seguro de que es la mejor opción? No tengo pruebas suficientes para enfrentarlos Es por eso que lo necesito, doctor ¡Mi amor! Bebé, te preparé tu café favorito para el desayuno ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, algo cansado, pero bien Bueno, tómale a tu cafecito para que te despiertas Sí Está delicioso Pues tómale más, ¿no? Para que inicies bien el día ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué estás tú? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No, no, espérate ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Respira, respira ¿De cuánto nos da? Por favor, señor Respira, respira ¿Estás bien? ¡Ay no, mi vida! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Auxilio, mi esposo! ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡Auxilio! ¡Auxilio, mi amor! ¿Y su efecto? Lo hicimos ¿Lo conseguimos? ¡Al fin, mi amor! ¡Ay, este estorbo! ¡Ay, mi amor! ¡José! ¡José! ¡Está vivo! Gracias a usted, doctor Es usted un hombre muy afortunado Su plan salió a la perfección Hay que apresurarnos Porque mi esposa Y mi amigo Se piensan quedar con mi fortuna Y hay que evitarlo Mire Traje todo lo que me pidió No sé cómo pude ser tan estúpido Para confiar en ellos No se culpe, José Muchas personas han sido víctimas De este tipo de engaños Ahora lo importante Es concentrarnos En recuperar su fortuna Tiene que pagar Todo lo que hiciera Entonces, mi amor Tengo planeado Un viaje a Madrid Y después Quiero que vayan ¿Cómo pudieron hacerme esto? Yo les di mi vida Mi confianza Mi amor Ni todo Para quedarse con mi dinero José, perdón Fue un error Nos equivocamos, José Fue un error ¿Un error? Esto es más que un error Es una traición ¡Les di todo! Yo te amaba Yo te respetaba Me quitaron todo Esto no lo puedo perdonar ¡No, no, no! ¡José! ¿Qué vas a hacer? ¡José! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡No, por favor! ¡Entre en razón! ¡Perdónanos! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡No! ¡José! ¡José! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Entre en razón! ¡José! Los voy a dejar ir libres Yo no soy una persona como ustedes No les voy a hacer daño Pero espero Que esta experiencia les sirva de lección De verdad lo siento muchísimo No fue nuestra intención Sí, José Nunca vamos a volver a hacer algo así Espero que entiendan Que el karma es cruel Y si siguen por ese camino No van a acabar bien ¿Ok? ¡Largo! ¡Largo! Años después ¡Oye! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Tengo hambre! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Una... Lo que más duele de una traición Es que llega de quien menos lo esperas ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Fag让 Missus ¡Bordial! ¡Pare Berlin!